Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga, y estos son los horóscopos en vídeo para Ángel Metropolitano. No se olviden visitar a www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados y seguir a Ángel Metropolitano en todas sus redes. Asimismo, no olviden suscribirse en esa campanita. Si le dan clic, se van a poder suscribir y recibir notificación en cuanto hay nuevo material en este canal. En esta ocasión les voy a hablar de los horóscopos del jueves 9 al miércoles 15 de enero 2020. Bueno, pues vamos a tener una luna llena el día 10, una luna llena que se celebra, se da dentro del signo de cáncer y también un eclipse penumbral que va a poder ser visto en Asia, Europa y África. De alguna forma en esta ocasión no nos toca a los americanos poder ver tan bonito evento astronómico. Sin embargo, cuando se trata de astrología, los eclipses siempre dan malos presagios. Esto de alguna forma nos indica o nos habla de cambios que surgen muy repentinamente o que surgen de manera muy brusca en nuestra sociedad. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que los astros nos tienen preparado esta semana para cada signo. Aries, para estar a tono con estas energías que propone Marte cruzando por Sagitario, que es tu casa 10 de todo lo mental, todo lo que se te puede ocurrir a nivel filosófico, necesitas fijarte objetivos sublimes, objetivos enormes, objetivos que no te limiten, cosas que quieras alcanzar en tu vida que de alguna forma te hagan sentir que vales mucho más la pena o que mereces la calidad de vida que realmente esas cosas prometen. Bueno, Aries, una de las cosas que tienes que saber es que lo que sea que tú pides al universo, el universo te lo da porque tienes un corazón puro y porque eres como un niño pequeño y los niños todos lo creen, todos lo esperan, todos lo soportan, de alguna forma están llenos de amor. Aries, en lo financiero, posiblemente ahorita experimentas algún problema laboral que te tiene preocupado o preocupada y se trata de poder darle vuelta a la situación siendo creativos. Muchas veces creemos que ya tenemos exploradas todas las posibilidades, pero si no comentamos nuestro caso, en este caso con algún consultor o con alguna persona que te haga ver más allá de lo evidente, podrías llegar a arrepentirte más adelante. Entonces no te bloquees en materia laboral, mejor busca opciones, busca abrirte puertas en lugar de cerrártelas. Tus mejores días esta semana posiblemente sean el 12 y el 13 cuando la luna pasa por Leo. Tauro, debido a la disposición de mucho elemento tierra en el pasado año, pues de alguna forma vienes experimentando una racha de mucha suerte y te ves muy empoderado. Uno de los grandes riesgos que puedes tener ahorita es desensibilizarte de los demás por creerte mucho o sentirte mucho más grande que los demás. Recuerda que en esta vida nadie vale más y nadie vale menos. Debes de poder encontrar en tu interior la empatía suficiente para poder conectar con los demás desde otro punto de vista, sobre todo para mejorar tus relaciones personales con cada una de las personas que te rodean. Recuerda que debemos de ser inclusivos y sobre todo me gustaría invitarte a eliminar tus prejuicios. También me gustaría avisarte que podrías estar perdiendo el tiempo o perdiendo dinero en situaciones y en causas que no tienen esperanza. Te invito a que reconsideres de alguna forma lo que estás haciendo y esas decisiones que estás tomando para que las empieces a tomar desde una energía superior, desde tu yo superior, desde esa conciencia. De alguna forma me gustaría advertirte que hay una negatividad muy dispuesta para ti, sobre todo por este eclipse que se estará dando el día 10 de enero. Así que ten mucho cuidado, medita, intuye. Si necesitas hablar con alguien de confianza, sí te recomiendo un buen psicoterapeuta. Géminis, yo te veo con una mirada languideciente hacia el pasado, como sintiendo esa desesperanza de algún tren en el que debiste haberte subido y se te fue. Entonces estás como queriendo regresar al pasado para volver a subirte a ese tren. Sin embargo, las cosas no regresan. Muchas veces los astros no disponen ese retorno, sobre todo cuando es muy pronto como para que pueda realmente regresar esa oportunidad a ti. Entonces yo te veo como luchando contra viento y marea, creándote esa nueva oportunidad para poder resolver eso que de alguna forma está mal encaminado. Entonces te veo cargando una responsabilidad muy grande, te veo de alguna forma apesadumbrado o apesadumbrada y con falta de fe. Por lo tanto, te recomiendo que pidas ayuda. Recuerda que siempre en la meditación podemos encontrar esa paz interior, desconectarnos ese ratito, ese momentito como para poder ver las cosas de otra forma. Sobre todo equilibramos así nuestros centros energéticos y el universo empieza a conspirar a nuestro favor. Mejor día para ti esta semana como tal. No lo veo, Géminis. Así que sé muy paciente. Debes de ganarle tiempo al tiempo y sobre todo tratar de no cargar con culpabilidades si acaso esta situación no nada más dependía de ti. Cáncer, tú debes cuidar muy bien tu alimentación estos días, pero sobre todo tu descanso, puesto que has estado sumamente estresado y con mucha carga laboral. De alguna forma necesitas poder aligerar esas cargas y de alguna forma poder descansar en la espiritualidad correcta. Si tienes algún problema que resolver, yo te recomiendo no solo que utilices la meditación, pero también puedes tener uno de esos como jardincitos en miniatura que te ayude a pensar, a reflexionar. Todo este tipo de actividades las subestimamos mucho, pero nos ayudan demasiado en cuanto tenemos algún problema y no podemos realmente como que resolverlo, llegar a una respuesta. Cáncer, también te veo que necesitas este consejo. Necesitas aprender a filtrar la gente que te rodea. Me parece que te abres demasiado o de pronto hablas de más, hablas de tus cosas muy personales con otras personas y eso es precisamente de lo que se trata mi consejo, que trates de no andar compartiendo mucha información muy personal o muy privada con personas que de alguna forma pues no se merecen tanta confianza. Tus mejores días, ya que la luna va a estar en tu signo será el día 10. Sin embargo, ten cuidado porque tu sistema emocional va a estar muy a flor de piel. Esto puede hacer un estallido ya sea de rabia o de euforia, no sabemos cómo lo vayas a manejar. Eso ya depende de ti. Sin embargo, por eso yo te recomiendo que pongas mucha atención en la espiritualidad, hacer alguna actividad al aire libre también te puede ayudar bastante a controlar esos impulsos. Leo, esta semana mucha atención puesto que la tarea va a ser subir tu sistema inmunológico y esto lo puedes lograr obviamente con una dieta, con una nutrición muy específica que te ayude a subir tu sistema inmunológico y yo te puedo recomendar que busques esa plantita que se llama uña de gato. Esa uña de gato es un excelente remedio según los herbolarios para poder mejorar esta situación. Ahora, puede ser que te arrepientas de cosas que no hiciste o no te atreviste a hacer en 2019 y esta semana justo el eclipse empieza a despertar ese león dentro de ti, tu lado más salvaje y de pronto te va a surgir ese apresuramiento por realizar las cosas que dejaste pendientes o las cosas que no te motivaron tanto. Entonces, bueno, mucho cuidado porque vas a querer andar a las prisas como comiéndote el mundo de un bocado y tienes también que saber que cuando esto te pasa, pues bueno, puede ser que sales como en falso. Las energías del invierno no son las mejores como para retomar, reiniciar, ponerse las pilas como quien dice. Siempre, si vas a tener un proyecto nuevo que iniciar y vives en el hemisferio norte del planeta, lo más conveniente es accionar durante la primavera. Bueno, por otro lado, tus mejores días esta semana para que los aproveches bien ser el 12 y el 13 ya que la luna pasa por tu signo y esto te hace motivarte, te hace sentir glamuroso, atractivo, magnético. Leo. Virgo, bueno, esta semana me parece que tú vas a estar luchando contra la tristeza o contra un shock muy alarmante, puesto que este eclipse te va a traer alguna noticia que va a resultar demasiado escandalosa o demasiado difícil de digerir. Me parece, Virgo, que lo que mejor te puedo recomendar es que te centres solo en aquellas cosas que realmente dependen de ti, ya sean tus relaciones personales y de amistad o de pareja con tus hijos. Ese tipo de cosas son lo que ahorita necesita tu alma para poder sentirse que hay una esperanza o para poder sentirse que hay una misión que cumplir en la vida. De alguna forma, Virgo, este año vas a tener que emprender y dar un paso un poquito más arriesgado para llegar a otro nivel y de alguna forma ya en enero podrías empezar a trazar ese plan y a poder definirlo. Yo lo que te recomiendo es que tomes en consideración que cuando llega la primavera, si vives en el hemisferio norte del planeta, es mucho mejor dar iniciado ese proyecto. De alguna forma, las energías son mucho más auspiciosas. Tus mejores días esta semana pueden ser el día 14, en específico el día 14, pero también el día 15. Libra, yo veo que esta semana debes de cuidar mucho no caer en la arrogancia. Debes de cuidar mucho al tener paciencia con algunas personas que parece que nada más te están provocando, que están viendo a ver en qué momento estallas o en qué momento dices algo que pudiera incitar a la violencia o al desacuerdo. Entonces, bueno, Libra, a ti que te gusta la paz y a ti que te gusta el orden, es el momento de poner en orden también tus espacios personales y tratar de no escuchar tanto el ruido de lo externo, sino más bien fijarte en lo interno, así como lo está haciendo Virgo. En estos momentos me parece que vas a estar como muy suertudo, muy suertuda, tu posición es muy privilegiada y de alguna forma eso, bueno, ya te empodera, ya te hace sentir fuerte, ya te hace sentir como, bueno, ok, a mí me respetan, pero trata de no caer en provocaciones, sobre todo en cuestiones que ya son como un poquito de sacarte la verdad por un tirabuzón. Hay unas cosas que también tú debes de resguardar y de alguna forma tu actitud debe ser como la de una caja fuerte, de cuidar con mucho ahínco todos sus valores, todas esas cosas, esas posesiones, eso que está en ti proteger, protegerlo a capa y espada. Y bueno, mejores días para ti va a ser el día 15, obviamente también el 16, pero este video solamente abarca hasta el día 15, entonces el día 15 va a ser tu día de suerte y recuerda que, bueno, como la luna va a estar pasando en tu signo, esto te va a dotar de mucho glamour y de mucho magnetismo, así que vas a brillar y vas a brillar con luz propia. Scorpio, yo te veo todo el mes con mucha motivación y con mucha energía, muchos ánimos, muchas ganas de ponerte manos a la obra, de hacer algo, de emprender, de moverte, de no quedarte ahí sentado. De alguna forma, Scorpio, tienes toda la energía para triunfar, eso es muy bueno, pero no te la gastes así nada más en una salida en falso. Trata de irla campechaneando, se trata de que te dure esa energía lo más que se pueda, optimizar esa energía, optimizar esos recursos, porque si no, al rato, durante el año, bueno, vas a necesitar mayor energía y estabilidad en ese sector. Si esta energía la estás canalizando hacia hacer ejercicio, pues llévatela con calma, hay más tiempo que vida, tranquilo, trata de seguir un buen ritmo, pero un ritmo que vaya a hacerte perseverante. Bueno, Scorpio, en tu caso, me parece que lo que tienes que hacer esta semana. Scorpio, un consejo para ti, esta semana sobre todo, no vayas a caer en tentaciones, cuestiones de corrupción, ten mucho cuidado, porque esta semana con el eclipse en cáncer podrían surgir este tipo de pseudo oportunidades que pueden presentarse como una puerta abierta delante de ti, pero en realidad son una puerta falsa, así que ten mucho cuidado. También tienes que saber que Saturno está afectando mucho tu sector de todo lo que tiene que ver con tus relaciones familiares o todas tus relaciones comerciales. Ahí es donde se están dando desacuerdos, donde hay mucha especulación de alguna forma, no se alcanzan a poner de acuerdo. Entonces todo este ruido puede ser que te impida realmente llegar a una meta en común o realmente sentirte como parte de algo muy bien establecido. Entonces ten paciencia porque las cosas poco a poco se van a ir mejorando, se van a poder llegar a mejores acuerdos y de alguna forma vas a poder saber qué camino tomar. Sin embargo, ahorita, Scorpio, si dependes mucho de la visión de otras personas, es momento de tranquilizarte, tomar una distancia, esperar un tiempo y ya más adelante vas a saber exactamente qué es lo que debes hacer. Mejores días de esta semana. El día 10, ya que la luna pasa por cáncer, de alguna forma es tu elemento, tu elemento de agua y esto va a ayudarte en tu sector de las ideas. Te vas a sentir sumamente creativo y sumamente apoyado o motivado por lo externo, que también es muy importante. Sagitario, esta semana yo que te quiero recomendar que seas mucho más flexible de lo que ha sido hasta ahora. Espero que ya hayas estado haciendo ajustes, sobre todo en materia laboral y económica, para que este 2020 sea mucho más seguro, más estable, más tranquilo. Recuerda que estás siendo afectado por un tránsito distinto, un tránsito bastante difícil que sería tu regente Júpiter con tu enemigo, de alguna forma el enemigo que te coarta a libertades, que es Saturno. Entonces de alguna forma este choque de potencias no es tan bonito y sentirlo en el área financiera, pues es bastante tenso y te causa mucho estrés. Entonces me parece, Sagitario, recomendarte que debes de ser mucho más creativo, mucho más flexible y que en esta ocasión y solo por esta ocasión pongas muy claras las cartas sobre la mesa, qué es lo que tienes en tu mano para hacer para que lo hagas y no que vayas a ir por la vida arriesgando algo que no tienes. Ahora, tus mejores días esta semana puede ser el día 12 y el día 13, ya que la luna pasa por el elemento fuego y esto inunda todo tu ser de motivación, de energía, de estamina y te da muchísimas ganas de competir, de conversar con otros o inclusive de confrontar a otros y eso, bueno, pues de alguna forma habla de tu elemento fuego. Capricornio, esta semana vas a tener que cumplir tu palabra y cumplir lo que prometiste. Es el momento de poner los puntos sobre las ies y de alguna forma poder cumplir esas promesas que tanto has hecho. Esta semana yo creo que como vas a estar en esa situación, vas a sentir mucha alegría de estar enfrentándote con una especie de deadline o de punto de entrega o un punto final. Es el momento de un parteaguas y de alguna forma ese Júpiter visitando tu signo te va a dotar de muchas bendiciones este año. Yo creo que vas a tener un subidón de energía y mucho emprendimiento, que eso es de lo que se trata precisamente Júpiter. Ahora, como tú eres muy Saturnino y Saturno sí está en tu signo también, vas a poder irle midiendo poco a poco qué tanto combustible necesito para llegar a mis objetivos. Entonces traza objetivos maravillosos, sublimes, va a ser un año muy importante para ti y bueno, aprovechalo al máximo. También en cuestiones del amor yo te veo que te vas a estar echando para atrás o protegiéndote y de alguna forma esto puede llegar a sabotear planes con esa personita especial. Este mes en específico yo siento que vas a proteger más tu corazón y vas a proteger de mejor manera todos tus bienes o esa intimidad que tienes. Capricornio, tus mejores días, el 3, el 14 y el 15, ya que la luna te va a estar aportando mucho romanticismo, te vas a sentir muy bien. Acuario, te va a tocar evaluar pero con pincitas y así como con lupa y microscopio, muy bien una situación antes de tomar una decisión. Me parece que en estos momentos tú eres pieza clave para poder llegar a una resolución o a un conflicto mucho más profundo, mucho más denso, mucho más grande. Necesitas poner atención en todos los pros y contras que están en la mesa para que de alguna forma puedas pronunciarte como qué ideología, de qué ideología, desde qué punto de vista estás. Semana, Acuario, vas a recibir alguna crítica que te va a romper un poquito tu corazoncito, te va a lastimar, así que ten mucha resiliencia para poder aceptar la crítica o saber si eso te va a ayudar a cambiar algo, te va a ayudar a evolucionar o adoptar una visión, una actitud distinta ante la vida. Pero sí, esta semana podrías esperar cualquier intromisión o cualquier comentario que te pueda llegar a lastimar. Te puedo recomendar, Acuario, que busques en el poder de intención, sobre todo cuando uno está haciendo meditación o cuando uno está realmente conectado con esa divinidad, con esa conciencia, poder utilizar el poder de intención para mejorar esos problemas que ahorita te pueden estar atacando en tu nivel del hogar o en tu sector económico. Para que de alguna forma se pueda manifestar una realidad distinta, tenemos que poder visualizarla creativamente. Entonces te voy a recomendar que hagas meditación de visualización creativa para que puedas ir creando ese mejor futuro o creando esa alternativa, ese camino que quieres que se manifieste en tu vida. Mejores días para ti, Acuario, esta semana como tales. No los veo, pero podemos esperar que la próxima semana ya que la luna entre en libra. Eso te va a dotar de mucho romanticismo y te vas a sentir mucho mejor. Pisces, tú acabas de pasar por unos momentos de mucha melancolía y de alguna tristeza. Y en estos momentos, bueno, pues no estás como para chistes. Te gustaría encontrar una mano amiga, un abrazo cálido, alguien que realmente te pueda aconsejar o que te pueda dar un abrazo sincero. Estás en el momento cúspide como para poder decidir si sigues y lo dejas todo, te comprometes al 100 o das la vuelta y caminas hacia atrás. Es un mes que vas a tener que pensar muchas cosas, puesto que cuando el sol pasa por tu casa 12, normalmente experimentamos un momento de reflexión muy profundo que nos puede traer una tristeza. Entonces, cuando el sol pase por Acuario durante todo ese mes, vas a tener que reflexionar muy bien dónde está tu corazón, dónde están tus ideales, si lo que estás haciendo realmente te satisface o necesitas un verdadero cambio. Pisces, yo creo que hay algo que tienes que terminar o hay algo que te está diciendo, creo que tengo que terminar con esta situación o tengo que terminar con esto que se está, que me está molestando. Bueno, yo lo que te puedo recomendar es que todavía tienes hasta esta semana como para accionar algo y para poder decidir. Sin embargo, ya cuando el sol entre dentro de Acuario, no vas a tener ni la disposición suficiente ni la energía suficiente en el caso de que necesitas defender tu postura o necesitas discutir sobre tus puntos de vista. Entonces, Pisces trata de planear también la astrología es para poder hacer estos planes, para poder hacer esta planeación del tiempo y finalmente escoger una fecha que predisponga a que las cosas te salgan mucho mejor. Ahora mismo, Venus está haciendo un tránsito en tu signo y va a pasar también por Neptuno y todo esto te llena de melancolía, de romanticismo. De alguna forma, como ideas pueden surgir, ¿por qué no? Ideas demasiado oscuras. Debes poder contrarrestar todas estas ideas que pueden volverse muy oscuras por un exceso de sensibilidad emocional que se da cuando Venus llega a tu signo, pero sobre todo cuando está Neptuno ahí y hace ese tránsito en conjunción. Las situaciones que podrías desarrollar tal vez un arte mucho más profundo, ideas artísticas muy radicales, podrías canalizarlo hacia la actuación y realmente rendir frutos en esa área, pero por lo pronto de lo que yo te puedo recomendar es que no tires la toalla, puesto que Venus transitando por Neptuno normalmente va a tener una idea autodestructiva. También te quiero invitar a que aproveches tu tiempo y a que consideras valioso ese tiempo que tienes ahora para poder realizar tus proyectos creativos, para poder mejorar ciertas cosas. Yo también creo que has tenido mucha carga emocional, sobre todo en cuestiones familiares ya desde hace mucho tiempo y a lo mejor este tránsito del sol en acuario puede ayudarte a sanar esas relaciones familiares que pudieron haber sido de lo que llama Claudio Naranjo, la herida patriarcal o el trauma patriarcal. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea para que lo investigues, pero si considera que a lo mejor una terapia de constelación familiar o alguna cuestión de hipnosis puede ayudarte mucho en estos momentos para sanar esas heridas. Bueno, pues estos fueron los horóscopos semanales, yo soy Lina, que tengan una excelente semana, yo los veo la próxima con más horóscopos y astrología. Namasté, que los ángeles los acompañen.